Según el favor del viento, va navegando el leñero. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy. En un rincón de la vaca, está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas, las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navega lunas enteras, me voy, me voy. Chupando su matecito, o bien su pescado seco. Al curucado en su lancha, va meditando el isleño. No sabe que hay otro mundo. Terrazo y el terciopelo, llorando estoy. Que se burla del invierno, me voy. Quisiera morir cantando, sobre de un barco leñero. Y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letras de oro que digan, no hay padre para mi señor. Yo ahora mismo estoy, mi viento pa' su leñero. Me voy, me voy. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento, me voy, me voy. Según el favor del viento, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, al viento, me voy. Me voy, me voy, me voy pa' el mar, yo me voy.